Sigue contando facilidad en defensiva del peruario, creo que por un escuadre que me dio tanta gente al fondo, pero hoy día dan muchas licencias. Allí está Forlán amigos, Forlán contra Penny, la derecha de Forlán, la caja donde Penny, a mano cambiada el portero, el remate a media altura sobre la derecha del portero Penny, increíble. La reacción del uno de los peruanos, se acaba de perder el final, todo de nuevo por Uruguay. Notivo partido acá en la cancha del Centenario, la pelota de la zona que quema, se acaba el remate, como puede va saliendo Lovatón.